La analista Susana Bejarano mencionó que hoy Santa Cruz tiene la gran oportunidad para participar en la mesa técnica del censo, porque hoy en esta mesa técnica realizarán un amplio trabajo y aquí se va a definir la fecha del censo. Entonces hoy la verdad que también preocupada, de hecho hay un gran problema social en Santa Cruz, Santa Cruz está fraccionada en dos bloques, eso hay que reconocer, Santa Cruz se ha dividido en dos grupos, entre el grupo de los logieros, los grupos que buscan el golpe y otro grupo que quiere trabajar, un grupo emergente, hay dos grupos prácticamente, un grupo que apoya a Fernando Camacho y el 70% que no quiere saber nada del gobernador Luis Fernando Camacho. Le digo esto, el 70% porque de acuerdo al último sondeo de opinión, el 70% rechaza y repudia y quiere que Camacho se vaya a su casa. Solamente Camacho en este momento cuenta con el 30% de apoyo. Ojo que Camacho cuando fue elegido fue elegido por una amplia mayoría, pero hoy mucha gente que apoyó a Camacho, no quiere saber nada, Camacho, ha perdido fuerza en Santa Cruz. Entonces hoy también le ha dicho Susana Bejarano, por primera vez en la historia, un grupo de cruceños, o sea no un grupo sino el 70%, ha decidido no hacer caso el llamado del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Entonces en eso es uno de esos casos, el alcalde Johnny Fernández, que hoy no quiere saber nada de este comité, tampoco de Fernando Camacho. Entonces también los productores solleros que mueven Santa Cruz, tampoco quieren saber ya nada del gobernador Luis Fernando Camacho ni de los cívicos. Entonces hoy Fernando Camacho viene dilatando el tiempo. ¿Por qué dilata el tiempo? ¿Por qué él viene engañándole al gobierno que quiere conversación y conversaciones? Camacho está ganando tiempo porque está esperando que otros departamentos se puedan sumar a este paro, a las movilizaciones. De eso se trata, se trata de generar disconformidad a nivel de los departamentos para que otras organizaciones se sumen y se pueda crear una revuelta nacional. Ese es el plan de Camacho y para ello, lógicamente, necesita agudizar a todo el país y para ello está ganando tiempo. Y va de la mano que por debajo se va negociando para ir comprando conciencia de las diversas organizaciones sociales para que al final acaben respaldando su movimiento a nivel nacional. Entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto la analista Susana Bejarano. Iván, buenas noches Camila y a toda la gente que nos está siguiendo a esta hora de la noche a través de Bolivia TV. Bueno, sinceramente nosotros creemos, o sea, lo que creo es que la mesa de diálogo está instalada. Esta es una oportunidad para Santa Cruz, no es una oportunidad ni para el gobernador ni realmente luego para el gobierno. Esta es una oportunidad para cesar estas medidas que son extremas y que están afectando no solamente la economía de Santa Cruz, más de 400 millones de dólares perdidos en estos días de paro, sino además el tema político y el tema, por supuesto, social. Hemos visto el paro este empezado con un muerto. Han habido enfrentamientos en Plan 3000, en La Guardia, muchos enfrentamientos callejeros, gente que ha intentado salir a vender sus productos, que ha sido rechazado por otras personas, gente que ha abierto su café y que inmediatamente han ido a huestes a cerrar ese café, etc. ¿No es cierto? Entonces es un problema también de tejido social, ¿no? Y poner freno a esta medida que solamente lo único que ha hecho, no solamente en temas económicos, que lo sabemos perjudicar la economía y toda esta cuestión, sino también en un claro, digamos, problema social, en ahondar la polarización, en ahondar las diferencias. Entonces, esta es una oportunidad para Santa Cruz. Y yo creo que el gobernador Camacho no puede no asistir, o su representación, no asistir a una mesa, dado que precisamente el espíritu de esta movilización, de este paro, etc., etc., que habrían convocado, era definir no solamente la fecha del censo, sino además a través de esa fecha del censo, definir cuándo se les va a dar mayores recursos al departamento de Santa Cruz, porque hay un hecho que es real y que es claro. Ha habido una enorme migración interna al departamento y creo que las fechas y los plazos son más o menos parecidos. El gobierno ofrece octubre del 24, la universidad decía septiembre del 24. Esa mesa técnica también ayudará a dilucidar este tipo de diferencias y, por supuesto, a definir cuál es la fecha más adecuada para hacer el censo en los marcos técnicos, ¿no es cierto? Entonces, después de todo lo que se ha pasado, después de varias mesas técnicas, 4 en julio, 11 en agosto, 4 en octubre, la primera de noviembre, no se puede tirar la puerta por la ventana, porque esta vez no es solamente un tema sencillamente político entre el gobierno y quienes resisten al gobierno, entre el más y el antimás, no. Hoy día hay un problema social en Santa Cruz que tiene que ver con un tema económico que se puede agudizar, que se puede profundizar, ya llevan 400 millones de dólares de pérdida del departamento y también tiene que ver con un problema social. No se puede hacer la apuesta a que un departamento viva polarizado, viva fraccionado y viva enfrentado. Esa no es una apuesta que ninguna autoridad que se precie de gobernar para todos sus ciudadanos, etc., que además ha sido elegido por el voto popular, etc., pueda decir que esto es una gestión como válida, una gestión saludable, una gestión a aplaudir. Eso no se aplaude. Que la sociedad esté fraccionada, partida, enfrentada, que unos no puedan salir, que los otros le cuestionen, que de respuesta a un bloqueo haya otro bloqueo, que la respuesta del sector popular sea paramos todos, nos pueden parar solamente unos cuantos, etc., 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 ¿no es cierto? Da cuenta no solamente de la falta de obras en Santa Cruz, sino da cuenta de una mala gestión política. Esa mala gestión política puede ser enmendada mañana, puede ser enmendado mañana asistiendo a un diálogo. Entonces, verdaderamente, espero, ¿no?, y esto lo digo realmente por el pueblo cruceño que ya sufrió bastante, ¿no es cierto?, que esa mesa de diálogo rápidamente den resultados. Estimada Susana, un gusto poder tenerte aquí en primer plano. Bueno, tomando en cuenta las diferentes declaraciones, no solamente de Luis Fernando Camacho, no solamente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, pero también del empresariado, tomando en cuenta todos estos elementos que hacen la convocatoria de esta población que acata y que es parte del paro cívico en Santa Cruz. Dentro del análisis de todo eso, ¿se podría vislumbrar de alguna manera que hay algo detrás del discurso del censo? Hay mucha preocupación entre otros sectores de la población en que lo que está sucediendo en Santa Cruz sería una especie de reedición de lo que sucedía en 2019, con diferentes interpretaciones y matices, claro, pero ahí en lo específico, ¿hay algo detrás de ese discurso del censo, de acuerdo a tu análisis? Sí, Camila, porque lo decía Carlos Hugo Molina en una entrevista que le han hecho hace poco, medio cruceño, periodista cruceño, le decía, sí, lo importante para Santa Cruz es realmente la fecha de que se redistribuían los recursos rápidamente, qué fecha se va a hacer el censo, si es en diciembre del 23 o en abril del 24, realmente no es muy importante, lo importante para nosotros era recibir. A Carlos Hugo Molina no se le puede sospechar de ser masista, a Carlos Hugo Molina no se le puede sospechar de tener un interés filomasista ni nada. Y creo que esta entrevista aclara un poco aquella intención honesta que tenía un grupo de ciudadanos cruceños al decir, bueno, hacemos una movilización, una manifestación con el censo para recibir prontamente recursos. Bueno, eso se ha dado y hay mucha gente de la población que así lo cree y que se ha manifestado por eso. Pero si verdaderamente fuera solamente esa la intención, una vez que Marianela Prado va y lleva esa propuesta al Comité Cívico antes de que se inicie la medida de presión y la expone, ¿no?, frente a todas esas autoridades del Comité Interinstitucional, lo extraño es que no hayan depuesto la medida, lo extraño es que hayan ido al paro. Después, el sábado, cuando hay esa reunión, o el viernes, perdón, cuando hay esa reunión con Vicente Cuellar, uno esperaría, luego de la entrevista que Camacho da al deber, que realmente se le pongan las actitudes. Primero, porque Camacho dice que la movilización había logrado el censo, que el censo no se iba a hacer y entonces que la movilización lo logra. Segundo, que se logra que el censo se adelante unos meses, ¿no? Tercero, que se logra que los recursos se den en la fecha que se tenían que dar. Eso lo dice la prensa, ¿no? Esto está escrito en una entrevista del sábado pasado. Entonces, si todo eso se ha conseguido, la pregunta es por qué se continúa con las movilizaciones y con esta cuestión de presión. Y el hecho está en que la Santa Cruz hegemónica está en un tema ahora mismo, en una lucha de poder con la Santa Cruz emergente. Algo que ha pasado en Santa Cruz es una cosa que por primera vez pasa dentro del propio departamento. Y es que un grupo de cruceños, ¿no es cierto?, ha decidido no hacer caso de forma unánime a lo que dice el Comité Cívico como una palabra sagrada y detrás de aquello es que se tienen que enfilar todos. ¿No es cierto? Es decir, por primera vez que creo que el mismo territorio se ha manifestado en contra de aquellas determinaciones del propio Comité Cívico y ha pasado todo lo que ha pasado. Yo no creo que ni el Comité Cívico ni el gobernador Camacho hayan esperado esa respuesta del mundo popular. Pero que no solamente se ciña en el mundo popular, se ciña también en otro tipo de personajes. Por ejemplo, Johnny Fernández. Por mucho que le diga masista, él no es masista. Y se ha abierto de las decisiones del Comité Cívico. El primer poder cruceño que es los empresarios de la soya, ellos han hecho un acuerdo con el gobierno al margen de lo que expresa el Comité Cívico y que quienes avalen el Comité Cívico, el primer poder económico de Santa Cruz, que son los soyeros, han hecho un acuerdo el viernes pasado con el gobierno. Entonces, han habido diversos sectores, más allá del sector popular, el que directamente por ser popular y por ser pobre se les llama nazistas, se los rotula como el MAS, y además que son mandados y les quitan su agencia política. Al margen de estos sectores, también han habido otros sectores que se han abierto del Comité Cívico. Esto, evidentemente, ha decantado en espacios de lucha territorial que se han convertido en enfrentamientos, en una serie de cosas que luego, evidentemente, se lamentan, ¿no es cierto? pero que no tienen nada que ver con el censo, que tienen que ver con lo dicho, espacios que va ganando el Santa Cruz emergente frente a espacios que va perdiendo el Santa Cruz hegemónico. Entonces, ahí hubo una lucha de poder. Eso explica el hecho que el gobernador Camacho el sábado le haya amenazado a Vicente Cuellar y decir que van a ser marcados como traidores de Santa Cruz y toda esta cuestión aquellos que no sigan los mandatos de la institucionalidad cruzante, ¿no es cierto? Eso, por supuesto que lo explica. No lo explica así la fecha del censo ni la resignación de los recursos y todo aquello porque el propio gobernador Camacho ese sábado se publica una entrevista en el deber donde dice lo que dice, ¿no es cierto? Y entonces, si dice lo que dice, ¿no? ¿Por qué no suspende las medidas? Porque, por supuesto, ya no son, ya no es la fecha del censo el tema central de la disputa política que existe ahora mismo es solamente el dispositivo. Ahora, el dispositivo también se agota y el dispositivo ha encontrado una mesa de diálogo a la que van a participar una serie de personas, de representantes, de instituciones, de cooperación internacional, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, sostener un paro indicando que la fecha del censo y toda esta cuestión sin participar en las mesas técnicas, eso lo que hace es agudizar esa, esa, ¿qué se llama? esa tensión política que ahora mismo existe en Santa Cruz. Susana, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarla desde Santa Cruz, gracias por atendernos. Si no es del censo, lo hemos debatido varias veces aquí en este espacio, en otros espacios también de Bolivia TV, lo hemos hablado, de que el censo en un momento funciona como la excusa para evolucionar todo esto. Lo que a mí me llama la atención y me gustaría tener su interpretación de análisis político, Susana, es lo siguiente. El hecho de que justo cuando se llama diálogo o cuando se está ingresando a un proceso de diálogo, algo pasa, algo pasa en ese aspecto. Cuando estaban sentados el 21, pasó lo de si no firman este decreto que hemos hecho como borrador, me voy y se fueron, se rompió el diálogo. Y empezamos con el paro. Vamos 13 días, hoy 13 días a punto de ingresar en minutos más al día 14 de paro. Después, cuando se estaba a punto de reunirse en el Ipercop, pasa lo de la guardia y viene la excusa para decir no nos sentamos porque hay detenidos, bla, bla, bla. Se tenían que reunir al otro día pero se ponen condicionamientos, cinco condicionantes para no estar sentados en la mesa y dicen hay que liberar a los presos de la guardia, derogar los decretos, etc. Ahora, lo que pasó hace ratito en la refinería, mucha gente lo interpreta como que la idea era buscar el enfrentamiento, generar la conflictividad al punto extremo del enfrentamiento en la refinería para tener la excusa de no ir, para tener la excusa de no ir. Y muchos coinciden en indicar, y con esto termino Susana, muchos coinciden en indicar, y no sé si es su percepción, de que lo que busca Fernando Gamacho es ganar tiempo, porque se dan cuenta va alargando un día, dos días, tres días, ganar tiempo, justamente aparece en los comités cívicos de otro lado queriendo ya plegarse un paro nacional o amenazando un paro nacional. Aparece el sector salud diciendo que va a ir también a una huelga de brazos caídos. Digo, está ganando tiempo Luis Fernando Gamacho, el comité interinstitucional, ¿para qué? ¿Por qué alargar esto más? Trece días, hay una fecha de diálogo en Trinidad, el presidente textualmente ha dicho lo que defina allá de fecha es lo que se va a hacer. ¿Por qué alargar el tiempo, Susana? ¿Alargar o acortar? Yo creo que en tu pregunta están muchas respuestas, Pedro. Tú siempre haces unas preguntas muy incisivas que orientan un poco cómo está el clima de las cosas, ¿no? Yo creo que en tu pregunta has dado muchísimas respuestas de lo que está pasando ahora mismo en Santa Cruz. Ahora mismo la centralidad no es el censo, lo hemos analizado muchas veces contigo. La centralidad no es la fecha del censo, porque si lo fuera no se hubiera entrado ni siquiera al paro. Si el tema central eran los recursos, los recursos el gobierno ofreció a darlos el 24, igual que si los hiciera que hiciera un censo el septiembre del 23, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, ¿no? ¿Por qué se entra al paro y qué es lo que sucede en el paro? Por ejemplo, ese intento de justificar de la manera más nefasta, más su vez, la muerte de Julio Tabor, tú lo recuerdas, ¿no es cierto? O más adelante, digamos, con el tema de las señoras Ayoreas, salir y decir que las señoras habían ejecutado violencia contra el gobernador cuando las imágenes te cuentan exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando ahí es una lucha de posiciones, ¿no? Es decir, es un escenario donde hay algunos que están ganando posiciones y otros que las están perdiendo. Lo que pierde el gobernador Camacho en Santa Cruz, él no se esperaba, por supuesto, y lo reitero, y yo creo que de pronto incluso el oficialismo tampoco se esperaba la reacción del movimiento popular en Santa Cruz, ¿no es cierto? Intenta ganarlo por fuera del departamento. El problema es que el dispositivo, este anuncio que han hecho los cívicos que se van a ver mañana y toda esta cuestión, el dispositivo no le alcanza. Hoy ya está un informe del CEDLA que señala que cinco de las nueve gobernaciones van a perder recursos después del censo. 189 de los 365 municipios van a perder, de los 379 municipios mejor dicho, van a perder recursos con el censo. Entonces, los intereses cívicos dejan de ser cívicos y empiezan a ser intereses políticos partidarios, ¿no es cierto? Es decir, el antimacismo no es un interés cívico, es un interés político partidario. Entonces, el día de mañana en las reuniones con los cívicos, es decir, las regiones, los departamentos que saben que tienen proyecciones de perder escaños, ¿tú crees que se van a sumar? Por ejemplo, el informe del CEDLA este que se ha publicado el día de ayer, lo que dice es que porcentualmente aproximadamente calculan que Potosí va a recibir un porcentaje de 4 menos 4, menos 4, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, el comité cívico pro intereses de Potosí de verdad está luchando por esa nueva distribución que va a afectar los intereses de los potosinos, ni modo, se tiene que hacer, eso dice la norma, es así como se tiene que hacer, pero de verdad están peleando por eso, esos son intereses que responden a los intereses de toda la población, entonces es ahí, es ahí, querido Pedro, que el dispositivo no tiene arraigo y todas aquellas posiciones que yo siento que Luis Fernando Camacho pierde en Santa Cruz, hay algunas que se han afincado y que se han arraizado y que está muy poderosa en algunos sectores, en aquellos que ya le votaban, pero en otros no, no es cierto, en otros que en otro momento no tenían reacción y hoy sí la tienen, y hoy sí la tienen y entonces, este, creo que lo que pierde en Santa Cruz, intenta ganarlo, intenta ganarlo por fuera. Bien, Susana, son diferentes aristas las que se van a ir también desarrollando en estos próximos días, su análisis permanente el que hay que hacer conforme va sucediendo las cosas que cambian, que tienen una velocidad de cambio bastante importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Camila, antes de irnos, o sea, yo no creo que definitivamente ni el conflicto logre como se ha pretendido hacerse nacional y yo creo que ahí Pedro tiene razón en el momento que nos dice, bueno, está que intentando ganar tiempo, sí, por ahí intentando ganar tiempo hacia afuera, pero está perdiendo tiempo hacia adentro, porque dentro tienes 13 días de paro, 13 días que la gente está realmente fregada, 13 días de conflicto social, que definitivamente a un punto cuando la gente en el lugar de conflicto dice, bueno, ¿cuántas mesas de diálogo van? 4 en julio, 11 en agosto, 4 en octubre, 1 en noviembre, ¿no? Entonces ahí la gente empieza a sacar la cuenta y dice, oye, ¿y a cuántas has sido tú? ¿no? O sea, tú me estás pidiendo que yo pare, que deje de ganar, que esté dos semanas sin ir a trabajar y qué sé yo, por la fecha del censo y tú no vas a las reuniones cuando hay que definir la fecha del censo. Entonces eso en Santa Cruz también se agota y en el resto del país, ¿no es cierto? No logra arraigarse precisamente porque no todos los intereses y esto pasa, ha pasado toda la vida, no todos los mismos intereses de las regiones son los mismos y normalmente un comité cívico lo que normalmente hace es luchar por los intereses de su región, ¿no? Y los intereses de su región deberían ser los que privilegien lucha en los comités cívicos y hoy no son lo que están mostrando, ¿no es cierto? Es decir, de verdad, cuando el comité cívico chiquisaqueño dice me sumo al paro porque no sé cuantitos, porque esto va evidencial y toda aquella cuestión y en la proyección le dicen a Chiquisapa por ahí hasta pierdes un asambleísta, entonces ahí la gente se pregunta y dice ¿por qué intereses verdaderamente estás peleando? ¿A qué agenda te estás suscribiendo? Que por ahí esa agenda no es la mía, entonces me parece que eso también está pasando y yo creo que se va a evidenciar en los próximos días, ojalá que mañana la mesa de diálogo prospere.